Si señor Como dice mi carnelito Andolís Guerra Dice... Mi voz quiero feitar mi carnelito de sonido sublatino Pero esta bien sentado que pasa a bailar compadre Baita y aprovecha Baita y te rica Baita y te rica Baita y te rica Ok Bien 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 Porque te amo y te odio, creo en Dios pero te quiero en el infierno Si me engañas una vez, la culpa es tuya, la segunda soy pendejo Me traicionaste, no pensaste en nuestros niños por tu... ¡Guachatita rica! Pero, dejar mi vida en un mar ¡Guachatita rica! ¡Guachatita rica! ¡Guachatita rica! Como la dancia que en esta cantita me voy a desayar Y bebo, porque te amo y te odio Yo no soy bello, vean mi nariz, labios pequeños y sobrepeso Ropa fina escondiendo mis defectos, pero sus ojos de amor eso no ven Puedo ser terco, antisocial en ocasiones, pero sincero Buen amante por complacer mi propio ego, pero sus ojos de amor eso no ven Y le he roto el corazón más de una vez Me perdona siempre, se rinde a mis pies Esa es su filosofía, amarme sin medida Su amor es sordo y ciego Ella muere por mí Es un amor que sin permiso Obediente excede en la normalidad Y muere por mí No me los pliegues ni los fallos Todo su verdad Hechizo Me le fallo Échale cucho Me da otra oportunidad Y muere por mí Otro cachito Para arrancarla Vuelve a pedir veneno Me llevo su veneno Me someto a los instintos Convenciéndome sus gestos Y mi juicio es el error Tal vez Mi futuro está en sus manos Y si acaso es un pecado ¿Qué le voy a hacer? No sé Cómo puede ser tan bella Y a veces envenenarme Con su dosis de hiel Ella tiene un tóxico agridulce La sustancia de mi amor Tiene el control Su maldito veneno Que viene en frasco de besos En gotecitos de miel La gente de República Dominicana Escuchando bachatitas ricas Lo que vende el alma Por la sensate Y bueno hasta México Por la gente de República Dominicana Me deseo Verás lo que haré Voy a jugarme con fuego A derretir este hielo No moriré Por una mujer ¿Cómo dices? Me lo siento todavía ¡Dale! Me necesito Una mujer Que en las noches Me aleve a la luna Porque baila Amigo República Dominicana Es esa ¿Cómo dice? Esa es mi favorita Tiene el control Como dice el corazón Que tú eres la mujer No te vaya a resistir Ven enséñame a hacer el amor ¿Cómo será la primera vez? ¿Cómo será la primera vez? Que se siente Tocar el cuerpo de una mujer Por primera vez Maestra 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 Es ese que me gusta ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? Y el corazón Desnudo Más de la gente De la República Dominicana Esta noche Una puya ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? Mi amor Sonido super latino mi carnal Sonido romarra Sonido de sonido de mi papá El romazo de rá Hacia la casita Si señor Mediana conca El dios la coche Al su apartamento Y dígame que debo hacer Otro cachito Otro cachito Niño Si eres mi primera vez Esta noche Voy a buscarte Y esta noche Ya no aguanto más Que se espera vuestra Ya supérele romano Voy a buscarte Aquí a mi lado Abrazándote No resisto este amor Esta noche Será inolvidable Me entregaré a ti En cuerpo y alma Yo te haré el amor De mi manera No desperdiciaré Ni un segundo de amarte ¿Cómo te dice? Ya mi cama espera Por ti Mi invitación Te llama Ya no aguanto más Las ganas Quiero desnudarte Quiero desnudarte Un poco de amor Te haré tan feliz Que nunca podré olvidar Esta noche Ya se va Mixer Guerrero Quiero desnudarte Quiero desnudarte Quiero desnudarte Quiero desnudarte